esta actuando ya? y chau como se sienten? si todo bien y que han hecho? no han hecho nada malo mientras yo no estuve esta todo bien? si no han tomado nada nada? si esta todo bien que estan tomando a ver? yo soy profesor de pizza que estan tomando muestra en la mochila? te veo bien como otro y vos Johnny que hiciste? ah aparte de mirame Johnny aparte de estudiar porque manchaste cosas con vino? es vino y agua es agua morada si yo no se lo que hace pero no se jajaja